...años, con ocho los integrantes cuentan con tres discos de larga duración y van de Guamanta y Las Calas, los Frankers con nosotros ¡Y ánimo! ¡Aquí a ganar! ¡Que se note el entusiasmo! ¡Gótalo! No te enloques más, gatito, no Si sigues así, te acabarás No te enloques más, gatito, no Todos te miran, gato y ruñón ¡Gatito, grito, 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 grito! ¡Ojo, ja, ja! ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Gracias! 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 El próximo domingo nos acompañen, aquí estaremos nuevamente en Clare de Pandra. Por lo pronto, les decimos hasta que el máster nos avance. Rosita Blanca del bello jardín, que nadie te corte, serás para mí. Rosita Blanca del bello jardín, que nadie te corte, serás para mí. Serás para mí, rosa primorosa, porque eres de todas las flores más hermosas. Serás para mí, rosa primorosa, porque eres de todas las flores más hermosas. Rosita Blanca del bello jardín, que nadie te corte, serás para mí. Rosita Blanca del bello jardín, que nadie te corte, serás para mí. Un saludo a Huamantla, Tlaxcala y a todo el mundo. Rosita blanca del bello jardín, que nadie te corte serás para mí Rosita blanca del bello jardín, que nadie te corte serás para mí De todas las flores la más primorosa, rosita bonita, rosita preciosa De todas las flores la más primorosa, rosita bonita, rosita preciosa De toda blanca del bello jardín, que nadie te corte serás para mí Rosita blanca del bello jardín, que nadie te corte serás para mí Para mí, para mí, Rosita blanca, serás para mí Para mí, para mí, Rosita blanca, serás para mí Para mí, para mí, Rosita blanca, serás para mí Para mí, para mí, Rosita blanca, serás para mí Y con un saludo a la República Mexicana les decimos Hasta el próximo domingo, aquí, en Inmedición, Canal 7, en la televisión del pueblo Muchísimas gracias Y adelante con los... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí la fiesta sigue! Y nosotros hasta que el máster nos aguante ¡Yopas! ¡Buenos días! Yopas! ¡Buenos días! Amigos, enseguida la Red Nacional 7 y Mevisión les ofrece su programa en el escenario con Wilfrido Vargas, pero antes, Mevisión informa. Córrele, 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 pero córrele pronto, mujer. Córrele, 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 pero córrele pronto, mujer. Córrele, 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 que aquí te estoy esperando. Córrele, córrele, córrele. ...nuevamente a los Frangers, que nos van a interpretar qué será.